Les tengo que hacer una pregunta y espero que me la contesten en la caja de comentarios, quiero saber su opinión al respecto. Si Nintendo saca una, dos o mil revisiones de Nintendo Switch este verano, ¿ustedes creen que tenga una potencia mayor que le permita correr títulos de terceras compañías dejando desfasada a la anterior? ¿O una simple revisión estética con algunos aditamentos adicionales y características faltantes? Desde mi punto de vista creo que va a ser lo segundo y no lo quiero, eso es a nivel personal, no lo quiero porque en primer lugar pienso que Nintendo no lo necesita aún, está vendiendo muy bien Nintendo Switch como para que vayan a sacar una revisión del sistema, sería muy codicioso de su parte hacerlo de esta manera, únicamente para acelerar el tráfico de la consola en estos momentos, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿qué significaría para el público una consola con menos calidad pero más barata? Los más desesperados se la comprarían, a otros simplemente no les atraería, comprarían el modelo original sin bajar de precio, muy importante, a la Switch normal no se le toca el precio, para eso se tendría la económica entre comillas y probablemente al principio esa Switch inferior tendría buenas ventas porque la promocionarían en cielo, mar y tierra con diferentes paquetes y diseños, así como lo que sucede con Nintendo 2DS, ¿cuánta publicidad le dieron a esa máquina? Sin embargo, era una revisión muy inferior a lo que sería la New 3DS original y la XL, pero a la gente le gustaba porque muchos no querían la característica principal de la portátil que era el 3D, de allí que pasó a llamarse Nintendo 2DS, en este caso tal vez a la gente no le importe jugar con vibración HD por lo cual Nintendo puede darse el lujo de quitarlo, incluso si es una versión portátil podría darse el lujo de quitar el sistema de los Joy-Con igualmente y o los sensores de movimiento por lo cual estaríamos frente a una consola que cueste tal vez 200 dólares, en cuyo caso dicha revisión con ciertas carencias pero estéticamente bella, podría ser el sistema ideal para que muchos digan bueno no cuesta tanto, me la voy a llevar aquí, me la voy a llevar allá y para ese concepto Nintendo necesitaría priorizar una mejor batería para que dure el juego entre unas 3 a 5 horas, eso sería muy interesante, sin embargo por ningún motivo me compraría esa consola, sigo firme en lo que dije, para muchos que no la tienen probablemente sea una buena opción, a lo mejor para otros cuantos que ya tienen la consola pero les gusta coleccionarse la comprarían sin dudarlo y la jugarían, pero eso es muy pero muy distinto al escenario este de ensueño o trampa mortal que la prensa ha ido preparando en torno a una Switch potenciada, potenciada en el sentido gráfico porque a lo mejor una versión XL vamos a poner ese nombre hipotético, tiene mejores Joy-Con, mejor vibración HD, sensores de movimiento, palancas más rudas, tal vez una pantalla HD 1080 con una mejor batería y eso ya va costando como 350 dólares, esa sería una versión de lujo, por ende ese 1080 haría que muchos juegos en modo portátil se vieran geniales, pero de eso a que puedas jugar títulos de terceras compañías que no caben en el modelo original nunca, ¿por qué digo esto en primer lugar? porque se están intensificando brutalmente los rumores de que Switch Mini y Switch Pro van a llegar al mercado, primero fue The Wall Street Journal, esos necios como les encanta soñar con una Switch Pro y ahora con una Switch Mini, bueno pues ahora les está siguiendo el juego Eurogamer y dice que por ahí van a lanzar esas dos consolas, pero con especificaciones técnicas en cuanto a detalles muy diferentes a las que plantea The Wall Street Journal, por lo cual o uno está mintiendo o los dos están mintiendo y están jugando con el consumidor, lo cual es una medida totalmente irresponsable y deliberada porque intentan plantar incertidumbre otra vez en el consumidor, fíjense como se está moldeando la situación, en estos momentos las ventas de Nintendo Switch están superando por mucho comparando a las cifras del año pasado, lo que es enero, febrero, marzo, incluso puede que el año fiscal lo cierren con más de 18 millones de consolas y como las cifras de otras consolas están bajando brutalmente, es curioso que a punto de cerrar el año fiscal nos estén bombardeando con este rumor para evitar que la gente siga comprando Switch, ¿por qué no sacan a colación estos rumores por ejemplo en abril que inicia el nuevo año? No, los últimos meses siempre son clave para definirse, para tomar una estrategia, el punto aquí es que Switch no destaque demasiado, porque con este levantón reciente, gracias al impulso recibido por Super Smash Bros Ultimate y New Super Mario Bros Uvilux, más el directo de febrero, más el Showcase del 20 de marzo que yo no pensé que tendría tanta relevancia, o sea todo en su conjunto, el Tetris 99, las nuevas medidas que están tomando con el modo en línea, sí que están tratando de dar una buena impresión terminando el año fiscal, que es el 31 de marzo, el que la gente masivamente dejé de comprar Nintendo Switch repercutiría drásticamente en los planes a corto plazo de Nintendo, y eso la prensa lo sabe muy bien, y no existen coincidencias, siempre sacan estas noticias de porquería en el momento preciso, según sus fuentes esta gente de Eurogamer compara las nuevas revisiones de Nintendo Switch con la 2DS y la New 3DS XL en su concepto básico, dicen que la primera consola sería más resistente para los pequeños y que carecería de varias funciones que la harían más barata, solo se podría jugar en modo portátil, y aquí viene la primera observación de dichas fuentes, ya que las de The Wall Street Journal dicen que tanto la versión barata como la cara podrán jugarse en TV y portátil, mientras que las fuentes de Eurogamer dicen que no, que la más barata sería únicamente portátil, ven, dos noticias del mismo tema y uno y otro no se ponen de acuerdo, todavía Eurogamer hace un esfuerzo original e intenta preguntarle a Nintendo, Nintendo obviamente les dice que no tiene nada por anunciar, pero no sé si han notado que ahora han cambiado de estrategia, a partir del 2019 ya no existe una versión de Nintendo Switch que se esté haciendo en este momento capaz de correr juegos exclusivos de terceras compañías, eso ya lo borraron porque fue muy fantasioso, la gente no les creyó, ahora lo tratan de concebir como algo más creíble, como algo que Nintendo ha llevado a cabo con la 3DS, pero al final sirve al mismo propósito, y tanto están hablando y masticando del tema que pasan los días, semanas, meses, años, y va a llegar un momento en el que finalmente salgan las revisiones y van a decir, ven como tuvimos siempre razón, a ver miren voy a ponerme en los zapatos de la prensa, fíjense que me llegó información de un supuesto insider imaginario que acabo de inventar en estos minutos con el nombre de celdero 415, este me ha informado que Nintendo lanzará una nueva consola en los próximos años, y que esta será más potente que Nintendo Switch, y voy a estar recordando cada semana este rumor, hasta que finalmente después de más de 3 años de repetirlo como taravilla, pum, ahí está la nueva consola de Nintendo, siempre tuve razón, pero mientras tanto aquel que no se ha conseguido el sistema y tiene curiosidad y le interesan todos los juegos, va a decir, bueno pues mejor me espero a esa consola que va a sacar Nintendo en algunos años, porque aparte de todo voy a decir, varios títulos que haya en Nintendo Switch saldrán para este sistema, y si se me antoja puedo nombrar algunos, Splatoon 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Espada y Escudo, ¿para qué? Para que los que piensan comprar la híbrida junto a dichos juegos digan, bueno pues me espero, al fin y al cabo la otra consola será más potente, tendrá estos mismos títulos y bla 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 bla, ¿ven cómo funciona este circo putrefacto? Ahora, también hay otro pequeño detalle, si bien muchos ya dejaron de hablar de esta Switch potenciada al infinito, todavía hay bastantes personas que lo creen y lo desean, para cuando Nintendo anuncie sus revisiones de Switch y no cuenten con esa potencia prometida que los iba a llevar a la gloria, van a decepcionarse, y si estas personas decepcionadas al principio no van a decir nada, simplemente lo van a pasar como un trago amargo y a seguir viviendo, otros van a tratar de capitalizarlo para decir, pinche Nintendo, mira que te estás quedando bien atrás en las generaciones, tu consola obsoleta no podrá mover estos increíbles juegos que se están mostrando para Playstation 5 y Xbox Scarlett, no, yo ya voy a vender mi Nintendo Switch y les recomiendo que ninguno se compre esa consola, los que ya las tienen desháganse de ellas y mejor cómprense uno de estos sistemas super fantabulosos, sin embargo a mi me gusta pensar que todo seguirá marchando como hasta ahora, porque Nintendo y Switch no han tenido problema con esto de las revisiones más allá de intervenir en algunas ocasiones para intentar callar a la prensa, que de todas formas es infructuoso ese intento, ya lo dijo Furukawa, ya lo dijo Reggie, no sé a quien más esperan para que se los confirme, Miyamoto tal vez. Aún con estos rumores perjudiciales enmascarados de buena noticia y esperanza para el futuro, Switch va a seguir vendiendo gracias a sus juegos y a la gente le va a importar poco dicha revisión, este es un obstáculo que si pasa con éxito al terminar el año fiscal y resulta que en lugar de vender 17 millones pronóstico actual de Nintendo, vende 18, ya será una gran ganancia y dichos resultados los sabremos hasta finales de abril, que es cuando Nintendo planea dar su informe completo del año fiscal 2018-2019, sinceramente espero que salgan con muy buenas noticias y alguna que otra sorpresa en ese aspecto, porque recordemos la importancia que tienen las ventas para un aparato, sencillamente los desarrolladores se ven atraídos por la máquina, al tener un mercado tan extenso y sobre todo variado en este caso, porque Switch no se parece nada a la Wii en cuanto al público que tuvo, en Switch hay jugadores tanto arraigados como nuevos con diferentes gustos, mientras que en Wii probablemente el 80% de los jugadores eran casuales, eso por supuesto no le atraía para nada a terceras compañías, ahora con Switch el escenario es a la inversa, y colorín colorado, este video se ha acabado, espero les haya gustado gamers y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios, nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal ponganle un pulgar arriba a este video, compartanlo con sus amigos y regálenme una suscripción, les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao